Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 10 de la presentación del curso de elaboración de tesis, sección A, correspondiente a cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con la sesión del día de hoy estamos llegando a 10 sesiones de 11 que tenemos programadas. La última sesión es precisamente dentro de 8 días, el 29 de mayo, en el cual estamos finalizando dicho curso. Previamente, antes de iniciar, vamos a dar un aviso para que estén enterados. Ahí se recuerdan que en la plataforma deben de subir lo que corresponde a su examen final o su proyecto final. Lo que ustedes quieran subir para que tengan derecho a los 30 puntos que corresponden a esa fase. La mayoría ya lo han hecho, no hay ningún tipo de problema. Pero recuerden que las personas que lo tengan pendientes tienen hasta hoy a las 23 horas con 59 minutos para hacerlo. Dado que mañana voy a hacer el acta final para poder entregarla el lunes y lo más pronto posible les puedan llegar sus diplomas a cada uno de ustedes a sus respectivos correos que ustedes registraron en el momento de la inscripción. Por el momento, no ha habido ningún tipo de problema, no ha habido ningún tipo de inconveniente. Hoy estaremos abordando lo que es el marco administrativo y la otra semana estamos abordando lo que son referencias bibliográficas, normas APA, normas de Vancouver, de Chicago y los pie de página tradicional. Ya tengo autorización para poder pasar parte del video que se utilizó en la Facultad de Humanidades con respecto a normas APA. No hay ningún tipo de inconveniente. No me estoy despidiendo, pero quiero agradecerles a cada uno de ustedes durante estas... Vamos a tomar en cuenta una sesión del trozado. Estas 11 sesiones en las cuales ustedes participaron. Sé que hubieron algunos tipos de inconvenientes, algunos tipos de problemas, pero poco a poco fuimos solucionando esas situaciones. Este curso yo lo he impartido durante varios años. Esta es la primera vez que lo hago en modalidad virtual. Algún tipo de contratiempos hubieron, pero primero Dios, pues vamos a salir adelante. Si Dios quiere, si la universidad también lo plantea y si la Facultad de Humanidades también lo desea, el otro semestre estaremos dando lo que es la continuación de presentación y elaboración de tesis 2, con el único requisito que haber llevado el curso 1, para que entiendan de lo que vamos a abordar. Propiamente en el otro curso, lo que estaríamos llevando sería técnicas de investigación, para que ustedes conozcan diferentes modalidades y enfocarnos única y exclusivamente a la presentación de informes finales, y si tener un par de sesiones o tres sesiones para abordar precisamente las referencias bibliográficas, que es lo que muchos tienen ese tipo de inconvenientes. Pero todo dependerá, primero Dios, que nos dé esa oportunidad, que la universidad también nos dé esa oportunidad, para poder hacerlo eso en el próximo semestre. No sé cuándo comiencen esos cursos, siempre han comenzado en agosto, pero puede ser que ahora comiencen antes o no tengan una fecha determinada. Entonces, también como les dije en sesiones anteriores, tengan un poquito de paciencia en que les lleguen sus diplomas. Según nos informaron que mientras más rápido nosotros subamos los cuadros, más rápido le llegan a ustedes. Pero, como les digo, yo mañana en la mañana hago esos cuadros, espero que todo esté bien, y a más tardar, dentro de ocho o quince días, ya tengamos cada uno de ustedes su diploma. En los diplomas no va la nota, yo sé que algunos ya han llevado cursos libres, y se dan cuenta que solo aparece su nombre, y que haber cursado dicho curso, y el nombre del curso, las firmas de las autoridades, el logo de la universidad, más que todo les sirve para su currículum, propiamente. No sé si hay alguna duda, alguna interrogante, o algo que quieran plantear. Antes de una clase. Aquí hay una pregunta. Buenos días, con la pregunta, ya no va a haber una clase de presentación de tesis. Bien, el otro sábado todavía hay clases. Es que no sé por qué hay algo, me he estado dando cuenta con algunos cursos libres que hoy terminaban. Algunos terminaron hace ocho días, pero supuestamente estaba programado para terminar el 29 de mayo, pero no sé por qué algunos cursos se terminaron hoy. Pero según mi programación, yo tengo programado una clase todavía para el otro sábado. Por mí no hay ningún problema. No sé cuál fue la situación por la cual algunos catedráticos dieron por finalizados los cursos libres hoy. Pero eso ya dependerá de cada quien. Pero nosotros tenemos clase hoy, y tenemos clase el otro sábado. Por eso no hay ningún problema. No se preocupe, Douglas. Como les digo, lo del curso de tesis 2 sería siempre y cuando la universidad... Primero, que Dios me la autorice y segundo, que la universidad me la autorice a continuar en el otro semestre. No les puedo asegurar si va a haber tesis 2 o no. Eso sí no les puedo asegurar todavía. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos entonces a iniciar propiamente con el contenido de la sesión del día de hoy. Hoy nos toca abordar propiamente lo que es el marco administrativo. El marco administrativo es toda una serie de pasos, toda una serie de planificaciones de las diferentes actividades que nosotros vamos a realizar en nuestro anteproyecto, o protocolo de tesis, o diseño de tesis, depende de cómo lo queramos llamar. Y también donde vamos a indicar todos los recursos que nosotros consideramos son necesarios para realizar dicho trabajo. Aquí vamos a detallar lo más posible, o vamos a ser más explícitos, en mencionar esos recursos que necesitamos o que utilizamos en el transcurso de la investigación. Esos recursos se quieren incluir en recursos humanos, institucionales, materiales, recursos financieros. Hay que tomar en cuenta algo, que cuando nosotros elaboramos el marco administrativo, vamos a mencionar todos los aspectos logísticos que necesitamos o usamos en nuestra investigación. Tenga en cuenta algo, cuando ustedes van a hacer su anteproyecto o protocolo de tesis, cuando entren a lo que es la parte del marco administrativo, deben de hablar en tiempo futuro, cuando están haciendo su anteproyecto, porque todavía no han hecho el trabajo de campo. Cuando ustedes ya estén haciendo su tesis, cuando ustedes ya van a presentar su informe final, o sus capítulos, que también existe un capítulo que se llama marco administrativo, ahí ustedes deben de hablar ya en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque ya hicieron su trabajo de campo y ya hicieron todas las actividades que ustedes tenían programadas. Esa es la diferencia. En el anteproyecto se habla a tiempo futuro, porque no lo han hecho. Y en el informe final o en el desarrollo de los capítulos, hablan a tiempo pasado, porque ya lo hicieron. Vamos a ver qué incluye o qué secciones lleva el marco administrativo. Primero, previamente, antes de comenzar el marco administrativo, usted debe de elaborar o debe de responder tres preguntas, para que esto le sirva para poder hacer su redacción o poder plantear el contenido que lleva este marco. La primera pregunta que se plantea es, ¿qué es lo que ustedes pretenden en forma personal o en forma individual al realizar su investigación o al realizar su tesis? Esto va relacionado con sus objetivos, con sus objetivos generales y sus objetivos específicos. ¿Se recuerdan que la semana pasada, cuando hablamos del marco metodológico, indicabanos que ustedes podían hacer una retroalimentación o podían cambiar o mejorar sus objetivos? Aquí usted ya pasó por esa fase y usted ya aquí va a plantear qué era lo que usted deseaba hacer, qué es lo que usted desea hacer propiamente. También va mucho relacionado con la justificación. Cuando ustedes hicieron su marco conceptual, en esa sección de justificación, explicaban las razones, motivos o circunstancias de por qué escogieron el tema o de por qué escogieron el problema. Ustedes respondían aquellas famosas preguntas, ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y a quiénes? Aquí propiamente es volver a esa fase, a esa fase de la justificación y volver, si ustedes desean, a mejorar o a plantear de otra forma lo que ustedes quieren hacer. Porque ahora ya tienen más experiencia, tienen más conocimiento con todo lo que ustedes han elaborado anteriormente. Ya hicieron su marco teórico, ya tienen su hipótesis, ya la operacionalizaron, ya saben qué técnicas, qué instrumentos van a utilizar. Entonces eso les va a permitir poder responder esa pregunta. También deben de plantearse con qué tipo de recursos tienen. Desde los recursos materiales, que los vamos a ver, hasta los recursos financieros. En las otras secciones me han preguntado más o menos como cuánto se gasta para elaborar una tesis. Depende de la persona, depende de su presupuesto, depende de qué tanto interés o no interés se le ponga a la tesis, pero siempre una cantidad que se maneja es alrededor de unos 5.000 quexales, poniéndola así, digamos, por una cantidad aproximada. Puede ser más o puede ser menos. Eso ya depende de cada persona. Y también hay que responder, la tercera pregunta es, ¿en cuánto tiempo voy a desarrollar todo mi proceso de investigación? Desde que escogí el tema, desde que llegué con el encargado de metodología, desde que me presenté con mi asesor, desde que empecé a elaborar el anteproyecto, desde que hice el trabajo de campo, desde que me senté a elaborar mi informe final, y hasta el mismo momento en el cual voy a hacer la presentación de mi tesis, o la defensa de mi tesis, dependiendo de la universidad. Pero como muchos anteriormente, hay dos o tres universidades que ya no manejan defensa de tesis, o ya no hacen examen público. Pero esa defensa ha comenzado desde que usted ha llegado con el encargado de metodología, desde que usted se reúne con su asesor o se reúne con el revisor, y ahí les ha ido planteando cada una de esas fases. ¿Qué estructuras lleva el marco administrativo? Lleva los famosos recursos, que vamos a hablar de cada uno de ellos. Lleva el presupuesto, ese puede ser un presupuesto propio, o un auto presupuesto, o puede ser que usted, alguien, le patrocine su tesis. Eso lo vamos a ver más adelante, que no tiene nada de malo, que una persona externa le proporcione ese tipo de dinero, o hasta una institución lo puede patrocinar a usted al hacer su tesis. Hacer el cronograma de actividades, no lo van a confundir con lo que dijimos la semana pasada, con hacer una calendarización de las actividades, de sus técnicas e instrumentos. Cuando usted estaba en el marco metodológico, hicieron un calendario, para ver cuánto tiempo nos iba a llevar a hacer esas entrevistas, encuestas, o diferentes tipos de técnicas que usted va a manejar. Aquí el cronograma es otro, aquí usted va a manejar desde que usted decidió que va a empezar a hacer su tesis, hasta que usted calcule más o menos cuánto, o cuándo va a poder graduarse, o va a hacer su examen público. Más o menos ese tipo de cronograma lleva de un año a dos años. La famosa bibliografía, la bibliografía que usted buscó, o que usted consultó, pero no la confundan con la referencia bibliográfica. La referencia bibliográfica son los libros, o tesis, o revistas, o cualquier tipo de material que usted utilizó para hacer su tesis dentro de su informe final, o dentro de su anteproyecto. Y la bibliografía es todo el material que usted recopiló, o que usted de alguna manera tuvo en sus manos, pero no necesariamente la utilizó al momento de hacer su informe, o su anteproyecto. Ahora, los anexos es una parte que va incluida dentro del marco administrativo, pero cuando usted hace su informe final. En el anteproyecto no, ahí vamos a ver después por qué el anteproyecto no lleva ese tipo de información o de anexos. Entonces, ya sabiendo cuáles son los aspectos administrativos que lleva toda investigación, vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a empezar primero por el cronograma. El cronograma de actividades es una fase en el cual vamos a hablar o vamos a detallar, basado en un tiempo, cada uno de los eventos o cada una de las fases que va a llevar nuestro anteproyecto o que llevó nuestro trabajo de investigación. Estas fases se miden en base a unidades de tiempo, que pueden ser años, meses, semanas, días. Hay algunas personas que hasta son más detallistas, que incluyen hasta las horas, pero eso ya debe ser demasiado exigente con uno mismo. Ese cronograma tiene que ser flexible, porque hay diferentes factores que pueden incidir que usted en algún momento se atrase en la presentación o en la elaboración de cada una de estas actividades que usted tiene programadas. El cronograma me va a servir también para calcular el tiempo que me va a tomar, además, de cada una de estas actividades, pero también debo de plantear en el cronograma una especie como de orden, una especie como de secuencia de pasos que yo considere, o que en este caso que el tesista considere, que son necesarias. La mayoría de personas empiezan con la elaboración del tema, anteproyecto, revisiones y correcciones al anteproyecto, trabajo de campo, elaboración del informe final, reunión con el revisor. En algunas facultades o en algunas escuelas les hacen un examen previo para ver si realmente si ustedes hicieron o no la tesis, y a lo que sería el informe final o el examen final. Pero usted también puede, eso ya depende de usted, incluir otro tipo de actividades. Por ejemplo, hay algunas personas que llevan, por ejemplo, en algunas universidades, el famoso curso de predopéutica. Es propiamente lo que hicimos nosotros aquí. Este curso de predopéutica nosotros lo hicimos en 10 sesiones, pero en las distintas universidades lleva un año propiamente. Todo esto es lo que nosotros hicimos en 10 sesiones, en otras universidades lo llevan en 12 meses propiamente. Y hay una universidad que lo lleva en dos años propiamente, porque se va enfocando en diferentes aspectos que se van manejando en el anteproyecto, en el trabajo de campo, en la presentación del informe, y también en la famosa o lo que se conoce como defensa de tesis. Se hace previos ensayos para que usted pueda realmente saber defender lo que usted está argumentando. En el cronograma también tengo que basarme en base al bosquejo preliminar que presenté en el marco metodológico. Ahí yo voy a, de alguna forma, calcular el tiempo que voy a desarrollar cada una de esas actividades que yo describí, o que yo considere que son las necesarias para hacer mi trabajo. Este cronograma debe estar elaborado o debe de estar propuesto en base a su tesis, más o menos en un año o año y medio. ¿Por qué? Porque, como dijimos anteriormente, hay muchos factores que inciden que usted pueda trazarse, como también pueden haber factores que pueden ocasionar que usted se adelante con ciertas actividades. Comenzamos desde lo que es la elección del tema hasta lo que sería la defensa o el examen público. Ahí usted va a ir mencionando cada una de las actividades que usted considere que son las más necesarias. Actualmente, por la situación en que nos encontramos, de la situación de la pandemia, en algunas universidades, como lo hemos dicho en sesiones anteriores, a los tesistas o a los estudiantes se les ha limitado o se les ha bloqueado, por decirlo de alguna manera, cierto tipo de actividades por prevención o por algún tipo de los famosos semáforos que se encuentran en determinados lugares. O porque usted tiene algún tipo de temor o usted prefiere prever cualquier tipo de inconveniente. Pero, en base a su marco metodológico, usted debe encontrar otras alternativas a ese tipo de actividades que usted tenía programadas. En algunas universidades, los tesistas o los estudiantes han tenido problemas, por ejemplo, con la revisión bibliográfica, porque las bibliotecas se encuentran cerradas. Es cierto que ahora todo se encuentra en forma virtual, el catálogo electrónico, pero hay ciertos materiales que todavía no están catalogados dentro de ese instrumento. Y los estudiantes necesitan ir a verificar ese tipo de material. O en algunas universidades no permite el descargar el libro o no permite descargar la tesis, por decirlo de alguna forma, porque se encuentra bloqueada o se encuentra reservada ese material. Entonces, eso atrasa al estudiante o al tesista que está haciendo su trabajo. El segundo aspecto que debemos de tomar en cuenta son los recursos. Esta es la razón más importante de todos los proyectos de investigación. Aquí debemos de considerar cuáles son esos recursos que necesitamos o que utilizamos en nuestro trabajo. Estos recursos, en algún momento, son limitados, porque dependiendo de la capacidad que nosotros tengamos o dependiendo del interés que le hayan manifestado a nuestro proyecto o a nuestra tesis, así hemos obtenido o no ciertos recursos. Los recursos en todo proyecto de investigación o en toda tesis se dividen en tres. Tenemos lo que son el número uno, los recursos humanos. Aquí son todas las personas que son necesarias para hacer el trabajo de investigación desde que incluye desde lo que es el tesista, incluye el asesor, el revisor, incluye las personas que van a colaborar con usted. No es obligatorio, pero en algunos trabajos de tesis o algunas personas por lo menos buscan a alguien que les ayude a pasar las encuestas o las entrevistas o a veces tienen a alguien dentro de su propia familia que le va a ayudar. Mira, yo te voy a ayudar a teclear la información o yo te voy a ayudar a ordenar todo el material o yo te voy a ordenar a sacar a que sea fotocopias o algo así. Siempre van a tener a alguien que les va a ser como de apoyo para poder hacer su investigación. Y también el recurso humano que es el más importante son los sujetos de estudio, o sea, el grupo que usted propiamente necesitó para comprobar o rechazar su hipótesis. Tenemos lo que son los recursos materiales. Los recursos materiales son todos aquellos que utilizamos o que nos fueron indispensables para hacer nuestra investigación. Esto es lo que se conoce como el mobiliario equipo. Aquí cae lo que son la papelería, útiles o cualquier material que nosotros necesitamos o utilizamos en nuestra investigación. Escritorios, reglas, lápiz, incluye también lo que son el acceso a la computadora, memoria USB, el acceso a internet, lo que siempre habíamos dicho en sesiones anteriores, se recuerda cuando vimos lo que son las elaboraciones de fichas, hay que crear su biblioteca virtual. Puede ser que usted en algún momento utilice Google Drive, pero es tanto el material que tiene que usted sobrepasa lo que le es permitido por Google Drive. Entonces, debe de crear otro tipo de biblioteca. Lo que hacen algunas personas es crear otra cuenta, por ejemplo, en Gmail, unas dos o tres cuentas de respaldo para poder tener mayor capacidad para poder almacenar. Lo que hemos siempre dicho, cada vez que usted vaya haciendo una fase, cada vez que usted vaya haciendo alguna etapa de su tesis, además de que lo va a tener guardado en la computadora, guárdela en una memoria USB, súbala a su correo, súbala a Google Drive, déselo a otra persona para evitar cualquier tipo de inconveniente, para que después no van diciendo es que tenía toda mi tesis en la computadora y me la robaron o se me descompuso mi computadora. Hay que prevenir cualquier tipo de situación que se vaya a dar. Luego tenemos lo que es el recurso financiero o el financiamiento. Aquí es todo el dinero o llevar la contabilidad o todos los costos que voy a necesitar para hacer todas mis necesidades operativas o metodológicas de mi investigación. Debo de ser detallado o debo de programar o debo de llevar muy bien ese tipo de gastos que estoy haciendo a corto o a largo plazo. Digamos que usted tiene programado para su tesis la cantidad que habíamos dicho de 5.000 que sale. Puedo poner una cantidad. Puede ser más como puede ser menos. Pero dejémoslo en 5.000 para hacer un número redondo. Usted tiene que saber cómo va a obtener ese tipo de financiamiento. Cómo va a obtener ese tipo de dinero para hacer todo ese tipo de actividades que usted ha programado en su anteproyecto. O también al tener algún tipo de respaldo cuando usted ya hizo su informe final y en la universidad o en la escuela o en la facultad le van a pedir la impresión de los famosos libros. Las famosas tesis. En alguna les piden 20 libros, en alguna les pide 50, en otra les pide 100. Depende de cada facultad. Hay que ir a la imprenta, hay que cotizar todo ese tipo de gastos. También como lo decían la semana pasada, el pago del examen, el examen público, el pago de las togas, el pago de cualquier otro tipo de actividad que usted tenga programado aún después de haber hecho su tesis. Pero eso ya depende de cada persona. Este financiamiento puedo manejarlo de dos formas. Puede ser autofinanciado, o sea, con mis propios recursos, yo tengo que saber de dónde voy a tener alguna especie como de ahorro, algún tipo de dinero que lo voy a destinar o lo destiné para elaborar mi tesis. Como puede ser también que una institución o una persona me financie mi tesis. Y eso no tiene nada de malo. Puede ser que usted está trabajando en una institución X, ya sea pública o privada, y las mismas personas de la institución le digan, mire, nos interesa que usted se gradúe. Nos interesa que usted esté aquí ya como profesional. Y entonces le vamos a dar un aporte. Ese aporte puede ser la tercera parte, puede ser la mitad, puede ser la totalidad del dinero que usted necesita. No tiene nada de malo. Más bien, eso lo va a motivar a usted a que cumpla sus objetivos. Pero también es un arma de doble filo porque también tiene una presión. ese dinero, como digo, puede ser patrocinado por la misma institución donde usted trabaje o por una institución que le ha hecho a usted, mire, necesitamos que nos haga tal investigación y eso puede ser su tesis y eso puede ser lo que nosotros necesitemos para hacer, comprobar tal situación. Pero ahí se recuerda que como no es dinero de usted, usted debe de llevar un control, debe de llevar todo el tipo de gastos que usted incurra en toda la investigación. Digamos que su papá, su mamá o su hermano o su novio o su novia, su esposo o quien sea o la institución X le dio a usted esos 5.000 quexales porque es lo que usted tiene programado que va a gastar. Entonces, usted va a hacer una especie como de presupuesto en el cual usted cada cierto tiempo le va a entregar a ellos o a la institución el informe de esos gastos. Recuerde que no es dinero de usted, a usted se lo dieron para hacer su tesis pero usted debe de alguna forma de tener ese tipo de control con facturas, concesivos, con vales para que ese financiamiento que usted ha obtenido tenga cuentas claras para que después no le estén diciendo mira, yo te doy 5.000 quexales porque quiero ver que te gradúes pero ya vamos 2, 3 años y no veo esa graduación ya pasaron 5 años y no veo esa graduación entonces ahí es donde entra ese tipo de control y eso también a usted le sirve aunque fuera su dinero usted debe saber en qué se ha gastado ese tipo de dinero en algunas instituciones cuando les patrocinan su tesis ya le determinan determinada tipo de cantidad determinado tipo de presupuesto si usted en algún momento se pasa ese presupuesto pues será usted el propiamente el que tendrá que ver cómo consigue ese dinero que le hace falta o desde los 5.000 quexales usted se gastó 4.000 y ya dependerá de su ética o no si usted va a devolver esos 1.000 quexales que le sobraron por decirlo de alguna manera entonces ese financiamiento como dijimos anteriormente puede ser a corto o a largo plazo dependiendo del tiempo que usted tenga programado para hacer su investigación como dijimos anteriormente usted va a hacer un presupuesto de operaciones ese presupuesto de operaciones va a incluir todo lo que son los rubros de gastos desde costo de materiales la movilización si usted en algún momento le va a hacer algún tipo de honorario a la persona que le está ayudando puede ser que sea su esposa su hijo o alguien que le va a le va a transcribir lo que usted tiene a mano digamos de alguna forma y lo va a pasar a la computadora ya dependerá de usted si le quiere dar algo de reconocimiento ya habrán algunas personas que dirán no te preocupes yo lo quiero hacer sencillamente porque te quiero apoyar eso ya es otra situación que se vaya a dar también debe tomar en cuenta todo lo que es los gastos de luz teléfono internet el transporte el vestuario todo el material que usted necesite si es posible pues tenga como dijimos anteriormente una computadora alterna tenga las memorias su CV necesarias los DVDs o los CDs grave su situación si en algún momento usted cuando está haciendo su trabajo de campo va a grabar ya sea con una grabadora o con una cámara de video la sesión con esas personas debe tener ese tipo de material que le permita tener previsto esos gastos y algo que deben de manejar muy en cuenta ustedes ustedes tienen determinada cantidad para gastar pero también designen por lo menos un 10% a posibles gastos que se les puedan presentar es que uno no sabe qué situaciones se puedan dar usted tenía programado que iba a gastar digamos una cantidad 500 gexales de gasolina pero usted sabe que el precio del petróleo está subiendo y puede ser que esos 500 no le alcance entonces usted ya tiene programado dentro de su presupuesto o dentro de la cantidad que a usted se ha designado de los 5000 gexales por decirlo de alguna manera un 10% para prevenir cualquier tipo de situación pero arruinó la computadora hay que mandar arreglarla tal vez no es muy complicado arreglar esa computadora pero hay que gastar en ese sentido también hay que incluir acceso a las tarjetas de celulares porque recuerde que en algún momento usted no le va a decir a las personas con las cuales va a entrevistar compra tu tarjeta y te conectas cuando yo te diga usted de alguna forma debe de motivar a estas personas para que puedan hacer el trabajo que usted necesita hacer debe tomar en cuenta dos tipos de gastos que se le van a plantear en el desarrollo de su de su trabajo los que estudian administración o los que estudian auditoría conocen de lo que vamos a hablar ahorita en todo presupuesto están lo que son los gastos directos y los gastos indirectos los gastos o costos directos son todos aquellos en los cuales son generados propiamente por el mismo investigador o los investigadores que están están realizando el trabajo aquí se incluye desde gastos administrativos usted tiene que pagar por ejemplo para la matrícula consolidada en la universidad tiene que pagar los exámenes para la tesis tiene que pagar digamos algún tipo de reunión con su asesor se recuerdan en las primeras sesiones lo hablábamos usted se va a reunir con su asesor digamos en McDonald's en Burger King en Pueblo Campero o aunque sea se va a reunir ahí fuera de la universidad aunque sea le va a invitar a un chuco por decirlo de alguna manera pero debe tener algo programado debe tener algo previsto para que él o ella que fuera su asesor o las personas con las cuales usted se va a reunir se sientan cómodos se sientan de alguna forma bien con lo que usted está haciendo también existe lo que son los costos o gastos indirectos estos son todos aquellos que están cuantificados que están fuera de los rubros que yo realmente tengo como programados aquí cae lo que son gastos de luz agua teléfono en mi mismo vestuario yo tengo un par de zapatos y necesito ir a hacer entrevistas tengo que caminar largas distancias que me van a gastar esos zapatos si voy a ir en una bicicleta si voy a ir en una moto voy a depreciar ese tipo de vehículo si voy a necesitar algún tipo de mensajero algún tipo de transporte vehicular vehicular o hasta transporte si es posible pues aéreo si estoy en un determinado lugar necesito regresar pronto a la capital posible de alguna manera si le voy a si tengo una secretaria pues debo de alguna forma de pagarle debo de pagar la luz tanto en mi casa como en el lugar donde estoy o sea todo eso son los costos indirectos que voy a manejar en mi investigación luego tenemos lo que es la bibliografía o las referencias bibliográficas aquí es donde yo voy a hacer todo el conjunto de elementos que me van a permitir identificar todo el material que voy a usar o que utilicé recuérdense voy a usar es cuando estoy haciendo mi anteproyecto y si utilicé es cuando ya estoy haciendo mi informe final aquí incluye libros revistas tesis incluye lo que son artículos científicos incluye periódicos incluye material audiovisual documentales material auditivo o los materiales electrónicos lo que se conoce como egrigrafía o sea todo el material que yo he he buscado y que he recopilado se recuerdan en las primeras reuniones hablamos de eso usted cree una carpeta donde va a tener ordenado todo ese tipo de material usted los va a estar leyendo que no los utilice es otra cosa pero usted tiene ese tipo de material eso es la bibliografía en cambio las referencias bibliográficas como dijimos anteriormente es el material que yo utilicé para redactar o presentar mi anteproyecto o presentar mi informe de 100 libros que yo tenía o de 100 tesis que yo tenía o de 100 material que yo he recopilado de esos 100 en mi tesis voy a utilizar entre unos 15 a 20 que son los más importantes o los que yo considero que son los más necesarios y que eso los hice en referencias bibliográficas o los cité hemos visto o lo que sabemos como son como las normas Zappa o las de Vancouver o las de Chicago o los pie de páginas tradicionales esa es la diferencia la bibliografía es todo el conjunto de material que yo recopilé que si lo leí recuerden debo de leer todo ese material para saber qué es lo que me va a servir inicialmente y la referencia bibliográfica es esos 15 o 20 libros que fueron la esencia o la base para hacer mi trabajo bibliográfico o mi trabajo de coyuntural de la investigación que estoy haciendo también se incluye ahí las cuentas bibliográficas como hicimos periódicos revistas y las direcciones electrónicas todo el material también debe tomar en cuenta esto más que todo para los que están estudiando derecho si voy a utilizar leyes acuerdos o reglamentos también no nos significa que las de otras facultades o de otras carreras no utilicen leyes si las deben de utilizar porque no estoy haciendo una tesis de medicina pues necesito utilizar el código de salud de alguna manera si estoy utilizando una tesis de agronomía o voy a hacer una tesis de agronomía de arquitectura de ingeniería debo de utilizar acuerdos gubernativos debo utilizar reglamentos de la institución debo de utilizar digamos si mi tesis es de medio ambiente pues aquellos acuerdos o aquellos reglamentos que me permitan abordar cómo debo de hacer un informe o un artículo ambiental debo de manejar todo ese aspecto todas las tesis no importa de qué carrera sean siempre debo utilizar algún tipo de ley algún tipo de código algún tipo de reglamento ya sea nacional o internacional y por último tenemos lo que son los famosos anexos esto ya va en el informe final en los anexos voy a incluir todo lo que son por ejemplo los organigramas de la institución si estoy trabajando en una institución o estoy haciendo el estudio de esa institución debo de manejar ahí cómo está conformada cómo está dividida ya sea que ese organigrama sea lineal o militar o dependiendo cómo lo manejen ellos debo de manejar también la misión y la visión de la institución ahora si es un grupo de personas pues ahí debo de incluir gráficas debo de incluir hasta los mapas recuerde es cierto que otra vez conocerá el municipio o el lugar del trabajo de campo pero en algún momento puede ser que usted necesite ese tipo de mapa para saber si ubicar o en algún momento usted en su teléfono celular descargó alguna aplicación descargó algún tipo de aplicación que me permita saber ubicarme en determinado lugar un GPS por ejemplo debe de también de anexarlo en su trabajo de investigación final todos los cuadros estadísticos que haya utilizado si yo fui al Instituto Nacional de Estadística debo de citar esos cuadros recuerda cuando hicimos la muestra lo que hicimos la población cuando sacamos el universo debo de tener esos datos verídicos esos datos oficiales no me los puedo inventar también debo de tener lo que son estadísticas debemos saber de dónde manejé o de dónde obtuve cierta información no importa que esa información sea de hace 10, 20 años porque en algún momento yo la utilicé o la estoy utilizando para comparar con la situación actual algo que deben tomar en cuenta ustedes y es muy muy importante las fotografías usted como futuro tesista debe tener algún tipo de respaldo físico o algún tipo de prueba de que usted hizo su trabajo de investigación o hizo su tesis esto más que todo también se aplica a los que están haciendo su EPS usted debe cuando va a ser antes de iniciar su investigación o su trabajo de campo tomar fotografías de cómo se está dando la situación tomar fotografías de cómo es el lugar de trabajo del municipio de la escuela de los estudiantes que usted va a investigar o de los trabajadores o de los colaboradores si es en una institución tomar fotografías en el momento en el cual usted está haciendo el trabajo de campo para que la gente diga si hizo usted ese trabajo de campo si hizo esas encuestas si hizo ese tipo de información y luego un tipo de fotografías también para ver cómo usted está redactando o presentando su informe final o si usted estuviera haciendo su EPS cómo dejó usted ese tipo de actividad que desarrolló ese tipo de fotografías debe de anexar a usted en su informe final porque le van a servir de respaldo para evitar que alguien o algunos digan que usted realmente no hizo esa tesis que usted le dijo a otra persona que se la hiciera para eso sirve pero en esas fotografías usted debe tomar en cuenta algo debe de poner la referencia debe de poner quién fue la persona que tomó esa fotografía usted puede estar haciendo la fotografía en el cual usted está haciendo ese tipo de trabajo pero le pidió a una persona que fotografiara la actividad que usted hace en los paneles o los foros o las mesas redondas que usted organizó o aunque usted mismo le puso el teléfono puso la cámara y le puso una especie como de tiempo un temporizador a esa cámara o ese teléfono celular usted debería ponerle un pie de página a esa fotografía para indicar en qué momento la tomó o sea la fecha a qué hora la tomó y quién tomó esa fotografía lo que hemos siempre dicho las referencias o dar crédito a las personas las ilustraciones usted debe de indicar de dónde bajó esas fotografías de dónde obtuvo esas fotografías usted puede conectarse a internet puede utilizar google descargar determinada fotografía determinada imagen pero coloque de dónde la obtuvo ponga lo que hemos siempre dicho esos derechos de autor respete ese tipo de material que usted está utilizando o que usted utilizó para hacer su tipo de trabajo también tome en cuenta que cuando usted vaya a hacer ese tipo de fotografías ese tipo de grabaciones debe de pedir permiso a la persona a la persona eso lo dijimos una vez pasada en el marco metodológico usted no puede llevar una grabadora o no puede llevar una cámara de video sin decirle a la persona y la persona le autoriza usted la utiliza si no no puede porque hay personas que se molestan no hay personas que no les gusta que les tomen fotografía o que los firmen para evitar cualquier situación incómoda para ellos también en los anexos debe tomar usted en cuenta algo cuando usted vaya en algunas tesis se agrega una sección que se llama ascriptum ascriptum significa anexos sobre anexos ¿qué significa esto? que usted puede esto es opcional no es una regla pero es opcional en el cual usted puede transcribir la entrevista que hizo a determinada persona recuerde que usted la grabó en una grabadora o en una cámara de video usted debe de transcribir ahí todo ese tipo de entrevistas para que las personas las terceras o cuartas personas que vayan a leer su trabajo entiendan que fue lo que hizo esa persona como les digo es opcional ya dependerá de usted si lo quiere o no lo quiere hacer también se agrega las famosas cartas de autorización no lo confundan con los dictámenes que les van a dar en sus universidades o en sus escuelas usted en algún momento necesita digamos hacer una carta porque va a ir a trabajar a una escuela pues esa carta es la que le presenta al director o usted va a hacer algún tipo de trabajo de campo algunas encuestas o algún tipo de entrevistas en determinados municipios debe de hablar con el jefe de la policía debe de hablar con las autoridades municipales para que sepan qué es lo que está haciendo usted debe de hablar si es posible con el jefe o con los directivos de las cocolas de los municipios para que conozcan que usted está haciendo un tipo de trabajo de investigación universitaria porque si no usted va a llegar a determinado municipio aunque usted lo conozca pero si usted no le ha informado a las autoridades que ellos pueden de alguna forma caer en un tipo de suspicacia o algunos vecinos también tal vez a usted no lo conocen usted solo llega de vez en cuando al municipio y usted llega y está entrevistando a niños está entrevistando a jóvenes y no saben lo que está haciendo usted se puede meter en problemas hasta problemas legales o en algún tipo de hasta problemas digamos así que se reúne cierto grupo y lo pueden acusar de robar niños o que usted en algún momento está haciendo algún tipo de actos indecentes o sea debe de tener todo ese tipo de respaldo por autoridades en la situación que nos encontramos actualmente si usted se va a reunir con un grupo determinada de personas tiene que ir al centro de salud a pedir autorización no solo va a reunir a las personas ahí va a reunir a 10 o 20 personas debe de pedir autorización al ministerio de salud para ver si no hay ningún tipo de problema me voy a decir que ahora con los semáforos me piden cierta cantidad para poder reunirme en determinado lugar si en algún momento también yo necesito reunirme con los estudiantes pues hasta debo de hacer las cartas a los padres de familia para que ellos sepan de qué se está tratando a pesar de que la entrevista vaya a ser por WhatsApp o por el Meet o por cualquier plataforma que utilice informe a los padres de familia porque si no van a decir ¿y este quién es? ¿y este por qué se está comunicando con mi hija? ¿y este por qué se está comunicando con mis hijos? hay que tener mucho cuidado en esa situación algo que ustedes deben de prever también si van a ir a determinada casa si van a ir a determinado lugar la entrevista o la encuesta haga en la afuera no entren a la casa porque ustedes no saben qué tipo de personas van a encontrar ahí puede ser que usted los conozca si usted los conoce y tiene confianza con ellos pues entre no hay ningún problema pero a veces se puede meter en algún tipo de problema imagínese que usted llega a determinada casa encuentra una señorita de 12 13 años no hay nadie más y ella la invita a que usted entre a su casa puede usted meterse a problemas legales porque puede llegar el papá o puede llegar la familia y decir mire usted porque está aquí con mi hija de 12 años solo ustedes dos y entran a suspicacias para eso van ese tipo de cartas prevenir cualquier tipo de situación pero avísele a las autoridades para que ellos estén enterados avísele hasta el mismo sacerdote o al pastor de la comunidad para que ellos de alguna forma le avisen a la comunidad le avisen al grupo que usted va a hacer ese tipo de trabajo para eso sirve ese tipo de situación no solo es de ir por ir propiamente ahí usted sabrá que solo llega por llegar ese es otro tipo de situación bueno ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? esos son los pasos que lleva el marco metodológico recapitulando los recursos recursos humanos recursos materiales recursos financieros los recursos financieros puede ser autofinanciado por usted mismo o puede ser financiado o patrocinado por una institución o por una persona no tiene nada de mal eso no tiene ningún inconveniente hay algunas personas que dirán es que mire si me patrocina tal empresa yo debo dar los resultados que esa empresa quiere es usted que está haciendo la investigación si la usted no va a depender a pesar de que la institución esté dándose dinero usted va a presentar los resultados objetivos tal y como se presentaron si ellos lo aceptan o no esa es otra situación esa es otra historia debe de organizar su presupuesto saber en qué se va a gastar ese dinero recuerde que no es dinero de usted y aunque fuera dinero de usted debe de indicar de dónde viene de dónde obtuvo ese tipo de financiamiento tener un tipo de reserva usted va a gastar cinco mil pero propiamente van a ser cuatro mil los que va a gastar y va a tener mil de respaldo por cualquier situación que se le presente en algunas empresas o en algunas personas usted puede llegar y decir mira yo tenía programado que iba a gastar cinco mil pero realmente me aumentaron más los costos y ahora van van a ser seis mil o van a ser siete mil ya va a depender de la institución o de la persona que le está patrocinando o financiando su teléfono si le da ese dinero que usted necesita o con lo que dijimos anteriormente usted tendrá que ver de dónde consigue ese dinero que le hace falta y usted lo va a agradecer hay una parte dentro de la tesis que dice agradecimientos y a este indica y pone el nombre de la persona siempre y cuando la persona o la institución también lo quiera porque hay personas que le van a decir no, no, Jerve no, no me ponga a mí en agradecimiento yo lo hice porque lo aprecio a usted porque usted es una persona importante para mí no necesito que me pongan en agradecimiento entonces te pongo pero usted va ahí en esa sexta agradezco a la persona tal en forma anónima que me ayuden en la salida y usted ya sabe quién es y él o ella ya sabe quiénes son o la institución también lo hace bueno ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿algo que ustedes quieran plantear? a ver ¿alguien ahí que quiera decir algo? buen día disculpen solo una molestia soy Ruth con relación al cronograma que nos dejó en la primera presentación este este sí puede ser flexible ¿verdad Lick? por ejemplo que por alguna razón no pudiera digamos terminar en el plazo que tracé digamos sí puedo digamos cambiarlo tal vez no se puede pero se puede como reprogramar o no toda actividad que usted haga en su anteproyecto porque estamos hablando todavía de anteproyecto toda actividad que usted haga puede debe de ser flexible debe de haber algún tipo de retroalimentación lo único que ya no puede cambiar es cuando usted vaya a hacer el informe porque usted ya lo hizo esa es la diferencia como dijimos anteriormente en ese cronograma usted va a plantear las actividades que usted considere pero también póngale un tiempo peritorio o sea un tiempo extra usted dijo voy a hacer las encuestas en 10 días póngale unos 15 o 20 días por cualquier situación usted no sabe que pueda suceder más que todo en la situación que nos encontramos actualmente usted tiene programadas que va a empezar a hacer su trabajo de campo del 1 de junio al 30 de junio por decir algo así que va a hacer sus entrevistas y encuestas no sabemos si durante ese tiempo vienen las autoridades del organismo ejecutivo y ponen un toque de queda de 30 días por decir de alguna manera entonces ahí usted dice ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué situación? yo necesito hacer ese tipo de trabajo de campo entonces debe de tener algún tiempo extra para prevenir cualquier tipo de inconveniente y usted lo puede ir cambiando cuando está haciendo su anteproyecto o dentro de su mismo trabajo de campo ahora donde si ya no lo puede cambiar es cuando usted va a hacer el informe final porque ahí ya lo hizo esta es la diferencia ah ok comprendo no solamente eso le quería saber entonces digamos cuando se hace esa programación podríamos dejar como que me dice margen unos 3 días más y puede ser que en menos nada pero mejor lo dejo así por si me paso ¿verdad? más vale prevenir que la metas ah bueno ok gracias Lick muy amable bueno ¿alguna otra duda? ¿alguna otra pregunta? ¿algo más que ustedes quieran plantear? vamos a ver ¿alguien ahí que tenga alguna duda? entonces repito para aquellas personas que no han subido su examen final o no han subido su trabajo tienen hoy hasta las 23 horas con 59 minutos para subirlo por favor no te vayan a estar conectando mañana ni me vayan a estar pidiendo que mañana habiliten nuevamente subir el examen porque no puedo la misma plataforma hasta me bloquea a mí en hacer eso porque yo debo entregar cuadros a más tardar lunes o martes para que lo más pronto posible a usted le llegue su diploma entonces tienen hoy hasta las 23 ya la mayoría lo han hecho la mayoría han ganado el curso tienen sus 70 sus 70 puntos con su examen pero repito en el diploma no le va a aparecer el punteo ese es un punteo nada más que me sirvió a mí para de referencia para poder entrar en su su diploma les estará llegando entre 8 15 o a más tardar 22 días recuerden que por la cantidad de cursos que hay y como digo hay clase la otra semana que sería la última sesión como dije anteriormente no sé por qué algunos cursos libres terminaron hoy eso ya es cada quien pues en ese sentido pero estaba programado para el 29 de mayo que finalizara también yo sé que aquí hay algunas personas que ya sagraron pensum que ya terminaron sus estudios ya tienen sus notas felicitaciones para esas personas que salieron pensum también sé que hay algunas personas que están en el quinto séptimo están en el quinto están en tercero quinto séptimo y noveno semestre y salieron en limpio y ahora van a pasar al semestre de par de una manera algunos que ya hicieron sus casos algunos que ya están empezando a hacer su tesis propiamente algunos que ya están haciendo los trabajos de campo y ahí sé que hay dos personas que en los próximos días están haciendo examen público dentro de aquí dentro de la San Carlos les deseo a cada uno de ustedes pues muchos éxitos les agradezco estas 11 sesiones porque todavía falta la del otro sábado haberme permitido tener un pequeño grano de arena en su vida estudiantil lo bueno o lo mucho que les pude haber transmitido lo hice con mucho orgullo como San Carlista siguiendo el principio de ir y enseñar a todos ojalá que ustedes dentro de unos 10 15 años cuando ya estén graduados hagan esto propiamente agradezcan en la universidad no importa si usted es de la Mariana usted es de la Landiva de la Galileo de la Da Vinci no importa usted sea agradecido ese conocimiento no se lo quede usted mismo no se quede con esa experiencia que usted tiene transmítaselo a otras personas no sea egoísta como lamentablemente hay mucho profesional que tiene mucho conocimiento mucha experiencia pero no lo comparte y así no es la situación usted debe de ser ese tipo de persona si hice bien o mal en algún tipo de conocimiento pues mis disculpas usted sabe que nadie es perfecto en este mundo pero lo traté de hacer lo mejor posible que pude siempre he dado este curso en forma presencial hasta ahora que lo hice en curso virtual hubieron muchos inconvenientes muchas situaciones en esta sección no hubieron tantos problemas pero en la sección B sí hubieron algunos problemas cortes de energía eléctrica cortes de señal entonces había que ver cómo encontrábamos algún tipo de solución pero aquí todo se descubrió sin ningún tipo de problema entonces ahí no sé si algunos se dieron cuenta en el chat aparece una sección de una pequeña encuesta que hice eso sencillamente me sirve a mí para retroalimentar para darme cuenta qué fue lo bueno qué fue lo malo que hice no es obligatorio que ustedes la respondan solamente es para mí nada más ese tipo de auto evaluación para poder mejorar si Dios nos permite en los próximos cursos que podamos impartir dentro de la dentro de la universidad si no hay ninguna otra pregunta no hay ninguna otra observación pues damos por finalizada la sesión del día de hoy y nos estaríamos viendo el próximo el próximo sábado pero había visto que alguien me planteó una duda ahí a ver si voy a regresar solo Mayra que no soy ingeniero soy licenciado en ciencias políticas ingeniero no soy bueno ahí está me pasó una pregunta por ahí aquí está ya la encontré a ver Genchi pregunta una pregunta ¿cuánto tiempo estimado se puede hacer la recopilación de datos documentales y cuántas horas se puede disponer directamente? hay una buena pregunta que hizo Genchi ahorita Genchi nos está preguntando cuánto tiempo estimado se puede hacer para recopilación de datos va a depender del tiempo de la persona o del grupo lo que dijimos la vez pasada es que usted no va diciendo yo lo voy a hacer de 10 a 11 de la mañana es que usted no sabe si la persona tiene tiempo en ese momento lo dijimos en las sesiones anteriores puede ser que usted necesite hacer dos o tres o cuatro reuniones con esa persona o con ese grupo y esa persona le va a decir yo le puedo atender con mucho gusto solo 15 minutos a la semana o media hora o mire reunámonos fuera del horario laboral reunámonos a las 6 de la tarde entonces yo a las 6 de la tarde tengo clases pero usted debe de hacerlo pues en ese momento porque es su tesis o usted en ese momento necesita hacer ese tipo de acción va a depender del tiempo de ellos del tiempo del grupo entonces no le puedo decir cuánto lo haga hay personas que cuando hacen su trabajo de campo pues le dedican por lo menos medio día por ejemplo hacer las encuestas hacer la tabulación de datos es que es usted el que se va a programar supuestamente usted está trabajando es que hay personas que cuando hacen su tesis hay algunos eso depende de cada quien a veces hasta renuncian o piden sus vacaciones claro usted no va a pedir vacaciones de 2 años para hacer su tesis pero va a pedir algún tipo de tiempo en la empresa para poder hacer ese tipo de trabajo obviamente más que todo con el trabajo de campo porque la revisión bibliográfica o hacer el anteproyecto usted lo puede hacer en la noche a veces hay que desvelarse ustedes hay que pegarse una grande desvelada la mayoría estamos acostumbrados para prepararnos a los exámenes y la tesis es un examen también puede ser de alguna manera entonces el tiempo usted lo programa ustedes habrán si solo es media hora 15 minutos o puede ser un medio día o todo el día ahí ya depende de usted de su tiempo y de su programación que le destine a esa actividad bueno entonces si no hay ningún otro tipo de inconveniente pues damos por vamos a ver en el campo en el lugar creo que la firma de la asesor es que el asesor no tiene que el asesor no tiene nada que ver con usted el trabajo de campo usted va a hacer esas cartas puede que si vaya con el encargado de metodología que le den una carta con el membrete de la universidad o membrete de la escuela para tener mayor respaldo pero usted tiene que hacer esa carta el asesor no tiene nada que ver el asesor no tiene nada que ver con su trabajo de campo entonces Bayro usted hace las cartas con membrete de la universidad o con membrete de la escuela para dirigirse por ejemplo a las autoridades o dirigirse a los padres de familia o dirigirse a los miembros de las COCOES por ejemplo de alguna manera para que ellos vean que realmente usted viene de esa universidad y haga las cartas legales porque usted no se vaya no va a falsificar una carta con el logotipo de la universidad porque si es el alcalde por ejemplo puede llamar a la escuela puede llamar a la facultad mira aquí hay una señorita se llama Ruth Pérez que no haciendo tanto trabajo quisiera verificar si es estudiante de ahí si usted no tiene ese respaldo de su facultad o de su universidad y le van a decir aquí no conocemos a ninguna Ruth Pérez entonces viene el alcalde y le va a hacer problemas judiciales a usted por suplantación de 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 funciones o o suplantación de identidad esas cartas las hace usted propiamente el asesor no tiene nada que ver ahí en ese sentido entonces ¿se va a haber alguna otra duda? bueno entonces estoy por finalizar la sesión del día de hoy les deseo muchos éxitos muchos triunfos muchas bendiciones siempre con cuidado por la situación en que estamos no se confíen la situación está dura cuídese usted cuida su familia y lo más importante pues cuida cuida a los cuida a nosotros también entonces bendiciones para cada uno de ustedes y nos estamos viendo el próximo sábado a la misma hora por el mismo canal teniendo nuestra última sesión la sesión número 11 del curso propiamente bendiciones para cada uno de ustedes gracias feliz fin de semana igualmente gracias licenciado feliz fin de semana igualmente gracias licenciado feliz fin de semana bendiciones igualmente feliz fin de semana a todos amigos Gracias.